Los presidentes de México y Estados Unidos se encuentran en la cumbre de la PEC de San Francisco con la encomienda de reforzar el combate al tráfico de sustancias y al control de la frontera. Vamos a decir las cosas como son. López Obrador, que hizo campaña con un librito que se llamaba Oye Tram, que le escriben otros, él no es capaz de, ya saben, no es capaz de formular siete oraciones en menos de 40 minutos. Tampoco es un Aristóteles de la ciencia política. Y después se terminó arrodillando a Trump, pero de manera obscena, proverbial. Quedan caricaturas para el recuerdo, ¿no? El perrito faldero de Trump. Secuestros en Colombia suben 80%, 80, con casi una víctima por día, ¿no? Tuve una crisis, una situación que parecía ya una cosa lejana, ¿no? Que se había dejado atrás, digamos. No, con el gobierno de Petro la está en pedagüe. Pero bueno, ¿pero qué esperás? La DAIA presentó un amparo, escuchá esto, para la suspensión del recital de Roger Waters. En la medida cautelar, la asociación solicitó la suspensión del show debido a las expresiones y los mensajes, ¿no? Durante su presentación en Montevideo. Como argentino, como liberal y como persona con ascendencia judía cefardita, rechazo absolutamente y categóricamente que estas personas hablen en nombre de la comunidad judía y que anden censurando, como si fuera una nueva Inquisición, a alguien que además en todo, absolutamente todo lo que ha dicho sobre este tema, tiene razón. Roger Waters se plantó frente al genocidio sionista, de hecho presta su voz para un fabuloso documental, búsquenlo ya, que se llama The Occupation of American Mind. Y estos lobbies tienen como una prioridad censurar. O sea, no son amigos de la libertad de expresión, ni de la libertad de pensamiento, ni del debate público, ni de contrastar verdades. Quieren imponer un relato único y disciplinar a todos para que lo obedezcan o por lo menos finjan que se lo creen. Se nombró mucho Sturzener, bueno, Sturzener no fue. Finalmente se habla de Demian Raidel al Banco Central, quien fuera mano derecha de Federico Sturzener en la gestión de Juntos por el Cambio. Bueno, acá tienen una charla TED, hace cinco años, de Demian Raidel, hablando del fin del efectivo. ¿Te la esperabas, esta que te traje yo? No, la verdad que... O sí, no sé, porque a esta altura... Por Price, ¿no? No era solo Marra, el que en el equipo de Milley quería moneda digital. Marra que nos mira, que sacó el video, lo puso en privado, cuando nosotros mostramos que es un promotor de la moneda digital totalitaria que prometía masa. También, bueno, lo vimos también Madkur, a quien Milley le hace una alegre dedicatoria en un libro. El ideólogo también. El Sharno de Nielsen. Bueno, ahora este muchachito también es partidario de la moneda digital, eliminar el efectivo. Por lo tanto, una suba de impuestos real es dramática. Y el exterminio de lo que quedaba de privacidad y libertad económica en la Argentina, que era muy poco. Suscríbete a nuestro canal clickeando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Tenemos, mirá, ¿quién es este muchacho? ¿Es Donald Trump? ¿Me podés decir? ¿Qué es el líder de Holanda? Capilares. Capilares. De derecha. Con el pelo, ¿no? Claro. Gert Wilder. Con el sol. Pero, ¿qué onda, no? Salvo los de Vox, que digamos que no destacan por Vox Capilares. No, pero igual Barbero todas las semanas, Abascal. Muy prolejo. Pero, ¿qué es esto? Yo cuando, te tengo que decir la verdad, cuando vi la foto dije, pero, ¿qué es? Es el Trump europeizado, ¿no? Extraño, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, acá lo tenés. La ultraderecha, dice la nación, se impuso en las elecciones en Países Bajos sacudiendo el tablero de la Unión Europea. Gert Wilders, que es el señor que vemos en la foto, fue su fuerza el partido por la libertad, porque esta es otra cosa, ¿no? También la libertad, la libertad, la libertad. Libertad y problemas capilares irresueltos, ¿no? Hasta el peor de los tiranos puede hacer a sus vasallos cantar himnos a la libertad, decía Mariano Moreno. Y ciertamente que es así. Dice, fue la fuerza más votada en los comicios que buscan al sucesor de Mark Rutte. Recordemos que en los Países Bajos, hace muchísimo tiempo, 13 años, que estaba Mark Rutte, ¿no? Su partido en el poder. Así que acá lo tenés. Es a Gert Wilders que, ojo, ¿no? Todavía tiene que consolidar, llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Pero una sorpresa para todos los analistas y para todos, muchos de los ciudadanos europeos. A ver, leamos un poco la nota. ¿Cuántos asientos sacó? Dice que son 35. 35 en un parlamento de 150 bancas. Mirá, seguido por la alianza de izquierda de Franz Timmerman, ¿no? Con 26 bancas. La segunda gran sorpresa de esta consulta fue el decepcionante resultado de Peter Omsik, el líder del nuevo contrato social de centro derecha, que habría llegado en última posición cuando lo medían bastante más arriba, ¿no? Así que, cuatro partidos, lo que estamos mencionando, que van de la izquierda a la extrema derecha, según la Nación, disputaron codo a codo el derecho de convertirse en el bloque más importante del parlamento. Así que... Pero no sé si lo van a poder investir. ¿Lo irán a investir? Mirá, ya acá la Nación levanta a esta señora, Dylan Jessilgob Segerius, del partido BW, quien apoyaba en la previa al partido que resultó ganador, pero ahora está como reculando, digamos, ¿no? Poniendo en duda el apoyo y viendo cómo se reestructura el mapa político. Fijate, ¿no? Políticas antiguas. Ruth es el que comenzó a expropiar granjas en el nombre del carbono. Es un Chávez holandés en el nombre de la contaminación ambiental. Bien comunista y tiránico en ese sentido. Así es, acá lo tenés a Greg Bilders. Porque este es el temible líder de la ultraderecha. Sí lo tomo, es un nacionalista y demás. Xenófobo y... Seguramente todo es cierto. Son los peores estafadores de estos tipos. Pero es que Mark Rutte no era de temer. También era de temer Mark Rutte. ¿Por qué no dicen el temible Mark Rutte que gobernó 13 años con puño de hierro y terminó robándole sus granjas a los granjeros? En un país que, pese a todo, del orgullo de Europa por producir alimentos en terreno ganado a médanos y pantanos. Terreno ganado al mar, en criollo. Que son los polders holandeses. Y el tipo baile, saca las granjitas en el nombre de la ecología. Y había escasez de alimentos. Y como si no hubiera... Como si no solo hubiera escasez de alimentos, además agregales se incendiaron misteriosamente en su gobierno fábricas de alimentos como la de Billy Melinda Gates, por cierto. Que cobró un suculento seguro gubernamental por ello. ¿La sabías a esa? Sí, recordemos también en Rutte que el episodio con el Foro Económico Mundial, ¿no? El libro del gran reinicio y demás, donde echaron la foto que tenía el ejemplar ahí en su escritorio. Es como la Biblia. Es como la nueva Biblia de estos muchachos. Sí, sí. Y es más, te digo una cosa que me costó encontrar esta información, pero hace unos meses hubo un parlamentario de los Países Bajos que, digamos, que exponía a Rutte respecto al Foro Económico Mundial, y vi información de que sufrió un ataque bastante fuerte, bastante considerable, pero restaba la información si había sido un hecho aislado, si había sido un ataque dirigido al propio político y demás. Todavía no la traje en la nota porque estaba para resolver, pero curioso, ¿no? Este movimiento. Y vos fíjate que hasta lo hemos hablado respecto a Estados Unidos, probablemente con Argentina también. ¿Cómo se está buscando o llevando una situación de ruptura social muy notoria? Ya podemos decir que toda esta alianza de derecha es totalmente globalista también. Es un subglobalismo alternativo de derecha rancia que prohíbe libros. Vox, este tipo, Bolsonaro, Kass, Milley, Meloni, que es del Aspen, está ahí con un pie en cada vereda. Le Pen, sí. Sí, vos sabés, Nico, y capaz que, acá es una hipótesis, estoy pensando en voz alta, porque, bueno, lo estuve reflexionando eso. Vos, fíjate, tenés una corriente de políticos de derecha, con las características que acabás de decir, ¿no? Es prácticamente igual un molde en todos lados. Ahora, que vienen con el librito del ajuste, cuando, y las políticas globalistas absolutamente al pie de la letra. De todos, ¿eh? En todos, que te lo ocultan un poco con el arco iris y la banderita, que eso es lo otro, pero la agenda de verdad, moneda digital, identificación digital, etcétera, etcétera, está ahí. Transhumanismo, lo que sea. Entonces, vienen con la política del ajuste, justo cuando gente como el Foro Económico Mundial y demás abogan, por lo que hablamos tantas veces, el decrecimiento, ¿no? Un decrecimiento, un desmejoramiento de las condiciones económicas, un empobrecimiento general, ¿no? Vos, fíjate qué alineado. Y, te repito, estoy pensando en voz alta porque es algo que reflexionar respecto a esto de los Países Bajos. Iba a decir Holanda por costumbre. Pero vos, fíjate, ¿no? La... En la misma línea, los problemas sociales y demás, la reacción electoral en los Países Bajos. Irlanda, tenés unas marchas brutales que han llevado, digamos, a las primeras planas de todos lados. Esto es por el ataque también de un inmigrante ilegal a una familia, terminó con varios hospitalizados y demás, y despertó toda una furia social, protestas y esto que lo otro, como dice acá la Gaceta, quejándose de la inmigración ilegal y demás. Mira, Nico, ya estoy cansado de toda la hipocresía de estos europeos, nacionalistas, porque me agobia ya. Esto es propaganda de la Gaceta, yo ya estoy próximo a dejar de leer este diario porque ya es insoportable como se ha vuelto un pasquín de Vox y de la propaganda de derecha paranoica europea. Irlanda es un país, la mafia irlandesa es conocida en todo el mundo. Pero además de eso, Irlanda es un país que demanda un montón de trabajo para inmigrantes, recontra necesitas a los inmigrantes, hay un montón de inmigrantes, un montón de esos inmigrantes están ilegales, la mayoría absoluta trabajan y son gente honrada, yo los he conocido personalmente, y estos salen con esta cantaleta identitaria, autoritaria, de porque yo nací acá, yo tengo derecho y vos no tenés derecho. Cualquiera que trabaje y viva su vida dignamente tiene los mismos derechos. O sea, y si hubo un delincuente, es lo mismo que si hubiera habido un delincuente irlandés. O sea, entonces la consigna pierde sentido. Todas las vidas importan, no algunas. Esta politización, o sea, te das cuenta que son lo mismo que los progres, pero a la derecha. Pero mirá, mirá esto, porque fue un argelino el que hizo esto, atacar a una mujer y a tres menores, y ¿sabés quién lo detuvo? Un brasileño. Mirá vos, mirá vos, ¿no? Ahora, te tengo que traer información porque... ¿Qué significa eso? Claro. Que no fue un héroe irlandés, fue un héroe brasilero. ¿Y qué sentido tendría este movimiento si, como ocurre todos los días en Irlanda, hay un crimen cometido por un irlandés? ¿Qué es menos crimen porque lo cometió un irlandés que nació ahí? Es una exageración bastante burda de la coincidencia para levantar o traccionar consignas de otro tipo. Consignas muy perversas. Consignas que recuerdan lo que ocurría en ese mismo continente en los años 30's, ¿no? Del siglo pasado. Estoy podrido ya de toda esta propaganda xenófoba. Harto. Están más pesados estos tipos ya que las feministas. Las feministas se calmaron con toda su inquisición, un poquito, aunque sea, el mundo las puso en su lugar con distintos hechos y con el paso del tiempo que a esos mares de inconsistencias morales tiende a replegarlos, ¿no? Detrás del horizonte. Pero estos tipos insisten, 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 tienen la fijación. Y los progres ahora se están poniendo con esto. Nueva York, aquí, allá. Es otra forma de decir no queremos que circulen las personas, queremos volver al feudalismo, que nazcas y te mueras en el mismo lugar. Bueno, ese régimen es el régimen de mayor pobreza, oscurantismo y miseria de la humanidad. O sea, donde hay prosperidad, donde hay vida, hay comercio, hay futuro, y hay juventud, hay movimiento. Punto. O sea, ¿qué diferencia hay si un delito lo comete un inmigrante ilegal de uno legal? La arbitrariedad de la ley. O sea, si prefiero un inmigrante ilegal que no cometa ningún delito, que son muchísimos, de hecho la mayoría, porque son gente que va a trabajar ahí, no quiere problemas, que un inmigrante legal o que un ciudadano nativo que comete un delito. Te das cuenta que estás invirtiendo el valor moral de las cosas y que lo convertís en algo ad hoc. Si fulano hace esto, es bueno. Si hace lo mismo, me engano en malo, porque juzgo por otros criterios. Es una inmoralidad total. Ahí está. Bueno, te quería agregar una cosa, que tengo gente conocida en Irlanda y me decían, ojo, que hay una parte que no están diciendo en ningún lado, que la gente se está quejando por la falta de dinero en efectivo en Irlanda. La gente se está quejando por que no disponen de lo... Me contaba eso, ¿no? Que aprovechando que nosotros hemos hablado tanto de las monedas digitales y demás. Me decía, ningún medio de los que veo, de Argentina y demás de otros lugares de Europa que están levantando lo que pasa acá, ninguno está tocando ese punto de que la gente está protestando contra el dinero digital. Así que bueno, siguiendo Nico, dice Sataka, ¿no? La Unión Europea tiene lista su identidad digital para todos los europeos y preocupa mucho a los expertos en seguridad. Fijate, dice, la futura normativa quiere proporcionar a cada ciudadano europeo una identidad digital interoperable, tanto para acceder a servicios públicos como para interactuar con plataformas del sector privado. O sea, tu identidad digital proporcionada por el gobierno es lo que te va a dejar vivir, digamos, ¿no? Acceder a servicios públicos y servicios privados. Dice, la herramienta para almacenar esta identidad será una wallet electrónica, una app, con un alto nivel de cifrado donde se podrán guardar datos credenciales como información de pago, permiso de conducir, títulos académicos, historial de salud, digamos, y hasta el pasaporte. La idea es que todo este contenido tenga validez legal y sea operativo en cualquier estado de la Unión Europea. Entonces, resulta que una cantidad de investigadores de informática y demás ingenieros realizaron una carta, ¿no?, advirtiendo sobre las severas consecuencias para la privacidad de los ciudadanos europeos, la seguridad del comercio y para Internet en todo su conjunto, ¿no?, advirtiendo a los tecnócratas de la Unión Europea respecto a cómo están llevando adelante esta propuesta, ¿no?, esta marcha de identidad digital. Así que vemos cómo la agenda avanza. BlackRock, Vanguard y Deutsche Bank impulsan un paraíso para los grandes contaminadores. No me digas, estos que tenían los estándares de sustentabilidad persiguiendo a las empresas de todo el mundo donde tienen acciones, es decir, casi todas las relevantes, con que tienen que bajar línea ecologista, no me lo hubiera imaginado nunca. Mirá vos. ¿Será que presumen de lo que carecen? Integridad ecológica. Resulta que esta gente, ¿viste?, mientras promueven una agenda que hace que muchos vendan sus acciones, sus títulos sobre el mercado energético, bueno, alguien está comprando del otro lado, ¿no? Pero en este caso, la nota de Diario 16 se refiere al mercado de los bonos, la deuda que emiten las empresas. Así que resulta que un informe de la ONG, Reclaim the Finance, ha revelado los grandes bancos y multinacionales que están detrás de los cinco mayores bonos de combustibles fósiles emitidos en 2023, ayudando a recaudar más de 12.000 millones de dólares para la expansión de esta industria. El análisis de los cinco mayores bonos emitidos por BP, ConocoPhillips, Duke Energy, ENI y GreenSafe Pipelines muestra que los grandes bancos y multinacionales estadounidenses, europeos y asiáticos, es decir, todos están metidos en la misma, siguen participando en la financiación de nuevos proyectos de combustibles fósiles a través de acuerdos de bonos ocultos, ocultos a la prensa, ¿no? Pero en el mercado abierto, digamos que no es algo secreto esto. Así que, bueno, se incluye BNP Paribas, los bonos emitidos por GreenSafe, vinculada a la Saudí Aramco, BP con participación del Citi, ConocoPhillips y BP también con la participación de JP Morgan, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de los fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, los sospechosos de siempre. Así que, como decía Nico antes, detrás de toda la propaganda verde, bueno, los negocios, el dinero nunca para, ¿no? Como decían, una famosa película de la década del 80. Pasando a Latinoamérica, AMLO, López Obrador, ¿no? Y Biden cierran el año con una reunión atravesada por la crisis migratoria, justo antes que hablamos de Europa, los problemas migratorios también. Los presidentes de México y Estados Unidos se encuentran en la cumbre de la PEC, de San Francisco, con la encomienda de reforzar el combate al tráfico de sustancias, ¿no? Y al control de la frontera. Vamos a decir las cosas como son. López Obrador, que hizo campaña con un librito que se llamaba Oye, Trump, que le escriben otros, él no es capaz de, ya saben, no es capaz de formular siete oraciones en menos de cuarenta minutos. Tampoco es un Aristóteles de la ciencia política. Y después se terminó arrodillando a Trump, pero de manera obscena, proverbial. Quedan caricaturas para el recuerdo, ¿no? El perrito faldero de Trump. Trump, ¿te acordás que se esgactó y dijo, recuerdan cómo se agachó ante mí? No he visto a nadie agacharse tan rápido. Y todavía lo sigue defendiendo López Obrador a Trump. O sea, un sirviente sumiso y estómago agradecido. El perrito dijo, ¿no? Y le pregunta a él. Así que le pregunté a él. Entonces le pregunté a él. ¿Qué te dice? Bueno, no sé, no? ¿Quién les damos? Quién le damos? Estábamos 200,000 soldados para free. Sí, ustedes. Porque es ahora frio tarde a 1 o'clock y a 1 o'clock en el domingo a la administrative luna a un 20% tariff de todos los caros que los delitos la industria de 32% cada vehículo que viene a los Estados Unidos va a tener un tariff de 25% y cualquier otro producto que vendas a los Estados Unidos va a ser tariff de aproximadamente 25% comenzando a la mañana a las 8 o'clock y me miró y me dijo señor, sería un honor tener 28,000 soldados en la border sería un honor estar en México voy a decir una cosa voy a decir una cosa brutal no vi a nadie agacharse tan rápido mirá que tuvo los temitas con Stormy Daniels ya que dio gente a agacharse rápido las actrices 3X Trump, sí, bueno, este sujeto de López Obrador absolutamente hipócrita como todo político de izquierda es especialmente hipócrita los de derecha son cínicos los de izquierda son hipócritas este sujeto que defendía al pueblo mexicano no vamos a permitir que nos falten el respeto mata a los inmigrantes de la frontera sur militarizó a todo el país los asesinatos son mucho más lo que significa la militarización fue para controlar y para vigilar y para liquidar inmigrantes porque se lo pide Estados Unidos que hacen el trabajo sucio para los amos del norte y también para obviamente mantener a raya a la población a la gente honrada que trabaja no al narco con el narcopacto abrazos no balazos ese es López Obrador bueno y con Biden y Kamala tres cuartas partes de lo mismo hasta les hace el juego con el discurso del fentanilo viene de China por favor que los Estados Unidos la potencia farmacéutica de los Estados Unidos necesite importar el fentanilo desde China en serio o sea es una marioneta de Washington esté quien esté en Washington y con Sheinbaum va a ser todo peor me parece es más ya el abuelito se está cansando y le está empezando a dar cada vez más atribuciones y potestades a la señora Claudia Sheinbaum becaria de la fundación Rockefeller entusiasta sionista ella más tecnócrata y más progre que el propio López Obrador cuidado siempre se puede estar un poco peor bueno y al respecto mirá fíjate bastón de mando o bastón de palos se pregunta Código Magenta ya señalando que AMLO le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y su primera decisión de poder fue pactar con Adán Augusto López entonces cuál es la Sheinbaum que vamos a ver la de digamos guante de seda o guante puño de hierro esa es la gran pregunta que se hace dice Adán Augusto López el ex secretario de la gobernación será designado dirigente nacional de Morena y coordinador general de la campaña presidencial de la 4T se trata de un movimiento trascendental que va a definir el balance de poder dentro de Morena en los próximos seis años en los hechos este pacto representa la unión de las dos coaliciones la facción radical con la que el expresidente AMLO ha acercado a Claudia Sheinbaum y cuyo máximo exponente es el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas y una facción pragmática que ha construido una prominente estructura financiada por una cuestionada red de contratistas así que bueno este acuerdo entre Sheinbaum y Adán Augusto López sellado el sábado pasado en un hotel de la Ciudad de México muestra es la primera acción digamos ya ejerciendo cierto poder dentro de la estructura política de Morena ahora el mensaje de Adán Augusto López fue tenemos la mejor estructura y estamos dispuestos a retomar las denuncias de irregularidades que hizo Marcelo Obrard del proceso interno entonces Sheinbaum un rápido reflejo ante estas declaraciones salió a pactar con Adán Augusto López de cara a las próximas elecciones del año que viene a acercarnos mejor tener cerca los enemigos en todo caso efectivamente Nico ¿qué más tenemos? México exige al G20 una arquitectura financiera más justa la canciller mexicana Alicia Bárcena pidió este 22 de noviembre en la cumbre virtual del G20 una arquitectura financiera internacional más justa con reformas a organismos internacionales de financiamiento esto simplemente para reforzar esto que vengo insistiéndose tanto la misma narrativa lo podés escuchar Alberto Fernández ahora acá la canciller mexicana países españoles de España países europeos todos con la misma me llama la atención eso las mismas palabras el mismo mensaje la misma narrativa una y otra vez Nico pasando a Colombia secuestros en Colombia suben 80% 80% con casi una víctima por día tuvo una crisis una situación que parecía ya una cosa lejana que se había dejado atrás digamos no con el gobierno de Petro la está emperada pero bueno pero qué esperás que con el gobierno de un terrorista profesional comprobada trayectoria de experiencia en organizaciones armadas delictivas ideol totalitaria de carácter totalitario el M19 en el caso de Petro y qué esperás mírenme documentar al respecto es una persona que tiene maestría en el oficio florece su gremio así es y finalmente Nico para concluir la parte de Latinoamérica esta semana fíjate viste que algo no se estaba hablando mucho el caso contra Nicolás Petro el hijo encarcelado el presidente Narcolás así es el caso por más que no se está tocando en los medios tanto el caso avanza ahora hay una la defensa está planteando una recusación como se dice acá en Argentina ante los jueces ¿no? que intervienen fíjate el abogado defensor impugnó la competencia del juez para seguir con el proceso ahora será la corte la que se expida pero vamos a ver el caso avanza y puede tener consecuencias imprevisibles o la caída digamos previsible la caída depende de lo que pase con este caso la caída de Petro vamos a ver cómo avanza y vamos a seguirlo en detalle ahora Nico pasamos a la República Argentina la República de la dimensión desconocida Biden ofreció mi ley apoyo para salir de la crisis y el libertario viajaría el viernes de Estados Unidos pero no ocurrió o sea una fake news de la nación que está muy oficialista ante ayer mi ley era Hitler lo cual es un hipérbole también y ahora no y que Estados Unidos va a apoyar mentira no va a apoyar nada nunca va a apoyar Biden le bajó el pulgar a este tipo hace mucho tiempo el embajador se lo hizo saber dos veces y a la segunda reunión mi ley salió traumado ahora pasó vergüenza con esto iba a viajar no hay y lo va a recibir bueno Nico si digamos que para tirarle un centro ahí a la gente de la nación hemos tenido una semana de noticia y contranoticia perpetua prácticamente a mí me quedó un cargo de conciencia increíble todo es que a vos te habían nombrado ministro y te bajaron como pasó con 37 personas exactamente en cualquier momento aparezco por ahí pero bueno el estado es grande entonces hay muchos cargos que llenar contrariamente a lo que dicen pero aprovecho también vos fijate nosotros grabamos el resultado de las elecciones donde yo dije ojo que el martes va a ser descomunal ahora vos fijate todo lo que pasó después salieron a aumentar el dólar exportador salieron a clavar los impuestos o sea es tremendo la dinámica que está tomando esto bueno en la tema protocolar el papa francisco se comunicó con el presidente electo javier milei para felicitarlo esto fue como nota de color en el medio de una entrevista que estaba haciendo justamente con periodistas de la nación más y el diálogo como lo levantaron el papa lo felicitó se lo mencionó como el líder espiritual de la argentina se ratificó la invitación para que el papa venga el año próximo y el presidente electo se refirió al papa como su santidad digamos que hubo cierto cambio digamos de ser el representante del mal a su santidad pero bueno el orden protocolar como estábamos diciendo Ricardo Lorenzetti de la corte suprema el pueblo se ha expresado y nosotros tenemos que ayudar la gente no está bien esto porque lo traigo porque lo habíamos mencionado como estaba digamos el poder judicial alineándose digamos como que les gustó les gustó esta idea de que la jefatura de gabinete no sea la que digite los fondos digamos para el poder judicial y demás vaya todo para la justicia así que ahí lo tenés y es una señal para quizás para lo que venga sobre todo cuando las legislaciones empiecen a pasar por el congreso y haya algún problema mirá protocolar todo Eduardo Verástegui de Sound of Freedom a celebrar las fuerzas las fuerzas del cielo y la esperanza del triunfo de su amigo Javier Milay en la Argentina viene una nueva historia en libertad para ese gran país viva la libertad con el exabrupto como es habitual ¿no? así que ahí lo tenés a Verastegui no sé Nico si querés aportar algo de este personaje ella dice que él va a ser el milay mexicano y sus únicos aliados van a ser Israel y Estados Unidos el discurso plagiado línea por línea bueno quizás respondan a intereses parecidos ¿no? no sé me llevaron a ver Rubén Luengas de esto pronto voy a publicar el video ahí está protocolar también Elon Musk el dueño de SpaceX y Tesla dijo que la prosperidad está por delante para Argentina ¿no? lo tuiteó en su red social claro por supuesto que la gente parece que olvidó todo el interés que tiene Musk en el litio argentino y demás ¿no? se lo tomaron como que la gente se quiere y esto que lo otro bueno hay intereses ¿no? nada de gratis en este momento también protocolar Xi Jinping felicita a Javier Millay y recibe una respuesta más suave dice Deutsche Bell respecto a cómo se habían referido al partido comunista chino en la campaña ¿no? estoy dispuesto a trabajar con Millay para impulsar el desarrollo y el rejuvenecimiento de ambos países expresó el presidente chino en su campaña el presidente electo ahora aseguró que quería poner fin a las relaciones con China ¿no? acá está el tweet el x no sé cuál será el término ahora del presidente electo dice agradezco al presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar a través de su carta le envió mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China ¿no? pero bueno el teorema ¿no? de Baglini va ¿no? van cambiando las cosas el orden protocolar también fue finalmente Donald Trump ¿no? que tuiteó make Argentina great again ¿no? una versión argentina este es como Fátima cuando estás en la baja amigo ni te digo ni hola pero cuando ganaste estoy con vos bueno como Fátima como otros que se decían liberales y ahora se arrastran bueno todo el pack completo sí bueno digamos que se jactan de que le esclavan el visto y ahora hasta los zurdos hasta los zurdos vamos a verlo pidiéndole algo a mi ley la DAIA presentó un amparo escuchá esto para la suspensión del recital de Roger Waters en la medida cautelar la asociación solicitó la suspensión del show debido a las expresiones y los mensajes ¿no? durante su presentación en Montevideo inclusive leí por algún lado que hasta se referían a la vestimenta ¿no? que utiliza en sus recitales mirá acá tenés a Martín Venegas Ortega ¿no? no hay tales expresiones ¿no? en todo caso de antisionistas que no es lo mismo ¿no? ahí aporta por supuesto Martín tirando la posta obviamente mirá como argentino como liberal y como persona con ascendencia judía cefardita rechazo absolutamente y categóricamente que estas personas hablen en nombre de de la comunidad judía y que anden censurando como si fuera una nueva inquisición a alguien que además en toto absolutamente toto lo que ha dicho sobre este tema tiene razón Roger Waters se plantó frente al genocidio sionista de hecho presta su voz para un fabuloso documental busquenlo ya que se llama The Occupation of American Mind La Ocupación de la Mente Americana está subtitulado está en YouTube que narra cómo precisamente los lobbies sionistas controlan los medios de información y despliegan propaganda institucional corporativa y política de manera absolutamente burda no permitiendo que se escuchen voces críticas o disidentes en los Estados Unidos y así tratando de empujar como si fuera un rebaño a la opinión pública hacia el sionismo más radicalizado y la deshumanización de los palestinos así que bueno condeno completamente la discriminación y la censura contra Roger Waters además formidable músico del cual tengo muchísimas cosas para decir malas y criticar respecto a su ideología política comunista nefasta el que es millonario y vive en una mansión y después tendrá un montón de aspectos personales en los que yo no me voy a meter pero que lo persigan por sus opiniones completamente correctas sobre Palestina es una aberración como si lo persiguieran usted que nos está mirando nos persiguiera a nosotros por la razón que sea la censura está mal y estos lobbies tienen como una prioridad censurar o sea no son amigos de la libertad de expresión ni de la libertad de pensamiento ni del debate público ni de contrastar verdades quieren imponer un relato único y disciplinar a todos para que lo obedezcan o por lo menos finjan que se lo creen sigamos bueno fíjate también el juicio por YPF finalmente Argentina logró no depositar el permiso del juez la autorización para no depositar los 16 mil millones de dólares que tiene que pagar por la expropiación de la compañía pero tendrá que entregar activos en garantía pueden ser acciones bonos no sé depende lo que presente el país pero va a ser un colateral una garantía para el pago este de los 16 mil millones de dólares porque lo traigo esto porque al igual que la deuda con los importadores son cosas que no se están mencionando mucho respecto a esta transición que está en plena marcha y son parte me parece por el volumen de dólares y deuda que hay que habría que considerar más bueno sigamos el presidente vaticinó inflación por dos años y un ajuste monumental pero acá como dice la política argentina el medio pero no para los argentinos de bien los argentinos de bien no tendrán que pagar este ajuste monumental será la casta política pero yo eso ahí te lo dejo digamos con opinión mía con un signo de interrogación porque hay o sea hay un gasto de la política ciertamente pero si vos sacas subsidios o esto o lo otro no sabemos realmente qué medidas van a llevar adelante los va a pagar la gente sea de bien o de mal los ciudadanos argentinos además no le va a bajar los impuestos a nadie este tipo o sea si vos subís a la tarifa para bajar los impuestos perfecto pero este no le va a bajar los impuestos a nadie no dijo cuáles ni cuántos ni cuándo ni nada o sea es el mayor fraude que hemos visto en lo que va del siglo pero sabes que que se curtan bueno hablando de eso mirá te traje esta nota de y profesional que dice así será el mega ministerio de infraestructura que prepara Javier Milley que replica el modelo de Néstor Kirchner y cómo no si es un hombre de Cafiero Menem y Kirchner y de Massa pasó por todo el espectro peronista que fue el que le dijo a Sergio Massa Sergio vos querés hacer carrera como intendente del Conurbano andate a Tigre no necesitas tantos votos ahí no hay peronismo armado hay un partido regional lo barres cuando se muere el tipo que está saltas vos y es exactamente lo que Massa hizo amigo personal suyo este va a ser el secretario de infraestructura por eso subieron las empresas únicamente subieron las empresas de los amigos de Massa Billy Manzano Urnekean obviamente dueño de la criatura de Milley pero que también es Massa está la foto de Urnekean Massa y Susan Seagall del Council of America de los Rockefeller y otros más no Banco Macro bueno mira el ministro va a ser masista menos mal que iban a terminar con la obra pública Urnekean fue el Lázaro Báez del kirchnerismo tienen un montón de kirchneristas ya lo traté yo en un programa especial que le están por garantizar la impunidad a Cristina ¿estás al tanto Nico? en justicia Freddy Lijo hermano del juez Lijo que plantó testigos falsos para que quede libre el hijo de Lázaro Báez y mató una persona también en un accidente auto porque conducía bueno a un señor mayor terrible esa gente va a estar a cargo de la justicia y otros personajes de esa de esa calaña sigamos por favor si no mencionar o sea hablaste del pasado de Ferraro no sé si lo mencionaste no no lo escuché Ferraro fue auditor de varias de las concesiones que tuvo Urnekean en los últimos años además de toda su pertenencia esto sigue con Dual con Kirchner etcétera etcétera me corrijo lo del auto fue Santiago Viola porque Freddy Lijo el hermano del juez Lico millonarista Santiago Viola no sé qué juega el truco el que organiza las jornadas de póker con los jueces federales clandestinos bien realismo mágico latinoamericano y Urnekean perdón el abogado penalista de Urnekean va a ser el ministro Cunio Oliver todos kirchneristas todos claro es que Nico vos fijate que por supuesto hay que ver lo que pasa pero ya es un llamado de atención es una red flag enorme el presidente haciendo campaña saliendo con el paraguas de la corporación de América el jefe de gabinete ministro de infraestructura relacionado el ministro de justicia relacionado el ministro del interior capaz que se me está escapando alguno bueno o sea muchas conexiones muchas conexiones y esto lo traía el tema de la obra pública porque claro el mensaje ¿cuál es? no no hay plata no hay obra pública no en realidad se va a cambiar la forma de estructurar la obra pública se va a llevar a esto que se llama la participación público-privada los PPP el modelo a la chilena el famoso ahora fijate lo que dice ahí profesional nacidos en la década de los 80 en Inglaterra los PPP tuvieron su auge en España Marbella ¿no? por ejemplo el escándalo total que hubo con la construcción inmobiliaria y algunos países de Latinoamérica unos años después pero nunca llegaron a hacerse masivos mira escuchá de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial las obras de infraestructura y servicios concretadas bajo la PPP no superan el 10% a nivel global y en muchos casos fracasaron antes de tiempo por fallas de instrumentación y el fuerte encarecimiento financiero de los costos finales de los proyectos entonces si vos tenés medio gabinete y hasta el presidente vinculado o sea después que no tengamos licitaciones hechas a dedo ya vivimos la experiencia con el menemismo de esto vamos a ver vamos a ver qué pasa a partir del 11 pero para mí es un llamado de atención fenomenal realmente lo mismo también que pongo en duda quiero verlo cuando lo instrumenten el tema de la reforma del Estado y demás porque la cantidad de ministerios que lo vas a convertir en secretarías o sea no se pierden cambia la estructura jerárquica pero bueno sigamos hablamos de un requián Nico tuvo que intervenir dice la política online para destrabar la transición de Alberto Fernández y Javier Milay yo sé que nos mirás Nachito Fidanza ahora estamos en la misma estamos en la misma Nacho Fidanza de la política online tuvo la etapa la retista le fue mal la etapa masista le fue mal ahora va con con esto pero por lo menos no está siendo mi leísta hasta el momento yo no lo conozco pero tengo que decir muy buena la nota de Gato por Liebre esta semana ha sido una nota una columna de opinión muy buena yo no fui nada de nada nunca lo seré soy libertario totalmente antipolítico pero está bien la foto está todo ya sabemos el unequiano el unequiano es Davos Davos es el que está manejando la transición entre Alberto y Milay el dueño del gobierno atrás del dueño del gobierno la organización elitista global a la que pertenece del WEF Schwab está contento uno de los suyos es presidente como si hubiera ganado más a Bullrich uno de los suyos sería presidente ¿qué más tenemos Nico? Macri bueno me resulta difícil de comprender la semana del PRO digamos Macri le pone plazo a Milay esto lo hizo en TN tiene 6 meses para hacer una baja del gasto bestial y esto después se complementa con la frase que levantaron de todos lados ¿no? los jóvenes no se van a quedar en casa y los orcos refiriéndose a los kirchneristas van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes en la calle el expresidente aseguró que los jóvenes que votaron a Javier Milay en el Balotage están dispuestos a salir a la calle a defender las reformas yo todo esto lo pongo en un gran signo de interrogación también tengo que decir opinión personal mía la cuenta que algunos están haciendo también la pongo en signo de interrogación no es lo mismo el resultado del Balotage en caudal de votos en respaldo digamos que una elección general no es lo mismo no es lo mismo realmente no sé y tengo la hipótesis de una época muy difícil realmente para lo que viene por delante ahora fijate Nico Clarín lo que no la sección de humor esto nos lo pasaron la sección de chistes ¿no? se ve acá el chiste sí en seis meses dice yo no lo voté yo no lo voté yo no lo voté la caricatura que publicó Clarín esta semana Clarín que está que trina por el tema de Carlos Slim y la privatización de Arsat ¿no? ahí ven que rentable que es financiar a un político en campaña ¿no? como siempre por cierto les recomiendo mi video sobre mercado libre otra de las empresas que subió porque es un amigo de Macri que la gran invento gran empresa pero completamente corrompida y arruinada y convertida en una subsidiaria de la FIP Marcos Galperín video recomendado la cara oculta de mercado libre lo hemos levantado otra vez y quiero aprovechar para hacer el comentario por favor aportes a patreon.com barra Nicolás Moraz porque está ardua la la recolección de recursos y hay muchos sueldos que pagar bienvenido el aporte de los de los oyentes recuerden que quienes nos apoyan en patreon.com barra Nicolás Moraz desde 5 dólares mensuales tienen acceso a todo tipo de informes y documentales exclusivos que son muchísimos videos que ya están solo para nuestros mecenas para quienes nos apoyan en Patreon y también lo pueden hacer por las otras vías de colaboración que figuran en la descripción y en el comentario fijado otra que anticipamos nosotros y que ya también lo ha lo ha obsesionado al señor Fidanza que realmente hace un buen trabajo con esto también Milley negocia venderle al mexicano Slim la empresa de satélites Arsat por 930 millones de dólares mirá vos algo más para Slim ahora está dando frutos al fin la plata que pone su hijo Patricio Slim Domit en el Junque Sociedad Católica de Ultraderecha que integra Vicky Villarruel y algunos influencers que están muy contentos con Milley promoviendo Milley lo harán con Verastegui también y a Vox en España pone plata Slim Slim Junior que es gran amigo de AMLO también le pone plata AMLO porque hay que poner huevos en todas las canastas es todo un sultán el señor Slim bueno sigamos Nico con las notas vos fijate en esta danza de nombres de espacios que se ocupan se desocupan sillas que van y vienen Milley corrió dice y profesional a Villarruel de seguridad defensa y la AFI Villarruel se recluirá en el Senado esta nota la afirma Mariano Ovarrio dice todas estas áreas serán manejadas por Nicolás Poste veremos que se transforma en el hombre fuerte del gobierno un ex ejecutivo de Corporación América el jefe de gabinete que pasará a controlar la AFI iba a estar bajo su esfera como están diciendo los trascendidos extraño que no bajo la esfera del presidente llamativo digamos que hay que pensar en el contexto de esta nota de esta información de respecto a Victoria Villarruel lo que hablamos la semana pasada de la reunión privada con Macri la medición que se hizo en las encuestas el acto con bandera con logo y la respuesta una semana después afuera de todo el tema de seguridad que estaba pactado y te tengo que decir fuentes me han dicho que hay un enojo muy considerable interno inclusive de las partes militares que estaban detrás de Villarroel y demás bueno parece que hay una lógica ¿no? en todo ni el partido militar ni el partido del pro van a quedarse con tantos señores como se va a quedar Masita que tiene una reivindicación con esta victoria del rival dentro de todo calladito y angustiado no tan angustiado porque tiene un porvenir dorado literalmente bueno también tenemos el caso de Randazzo ¿no? nombrando como según se está dejando entrever que será el próximo presidente de la Cámara de Diputados ¿no? yes eso parece el ministro de Interior Cristina Kirchner para quien no lo sepa o sea ahora el kirchnerismo derecha ya incluso ha cobrado esa dimensión bueno fíjate esta semana salió la nota de que Massa estaba siendo buscado por distintos fondos de inversión el fondo de inversión Templeton ¿no? que también estuvo relacionado a Toto Caputo el fondo Templeton ¿no? que ya vamos a hacer alguna mención un poquito más adelante así que bueno mira acá lo tenés a Hans Humes director ejecutivo de Greylock Capital Management todos estos nombres que ya los hemos escuchado en el primer tiempo de Juntos por el Cambio capaz que estamos viendo el segundo tiempo sostuvo que el actual ministro de Economía está mejor preparado en su momento ¿no? Massa sigue siendo el ministro de Economía perdón está mejor preparado para llevar adelante los cambios fiscales que necesita el país ¿no? esto del 25 de octubre así que la ahí lo tenés ¿no? los fondos de inversión acercándose a Massa seguramente ¿no? ese poder de lobby acceso a la información privilegiada lo vamos a mantener en el circuito por un tiempo largo seguramente la reacción introspectiva ¿no? del pedido de licencia que se filtró en el día de las elecciones después lo llevó a reconsiderar que bueno en definitiva capital y poder ha amasado y tiene todavía Sergio Massa ¿no? aunque nadie acompaña en la derrota ¿no? pero digamos esa rol de monje negro que siempre le quedó tan bien ¿no? se habla de empresas que tienen muchísimos camiones volcadores y de materiales de la construcción Sergio Massa estamos hablando de cientos de vehículos en la provincia de Buenos Aires patrimonio millonario en dólares entre otras cosas ¿no? hay que también poner los ojos en su amigo Jorge Orrilli un hombre del Opus Dei que participó a la conjura de Massa contra Bergoglio cuando lo querían desplazar en 2013 Nordelta todo el desarrollo inmobiliario donde viven tantos narcos ahí también Sergio mejoró su situación bueno muy breve mirá Clarín acá levanta una encuesta que se hizo con la consultora de opinión pública una de las firmas que vaticinó el triunfo de Javier Milley esto lo traigo porque me llamó poderosamente la atención la encuesta mirá la imagen de Milley mala 10% muy mala 23% muy buena 28% buena 30% o sea no es a números digamos que respalden ese consenso que quieren instalar que existe la expectativa bueno pero esto es lo que más me llamó la atención ¿qué tipo de ajuste debe hacer Javier Milley durante su gestión? el 53% votó un ajuste moderado el 15% no se debe ajustar nada o sea esta gente que participa en la encuesta me parece que nos están escuchando lo que se viene en las noticias inclusive hasta lo claro que ha sido el candidato esperando unos próximos meses bastante cruentos bastante difíciles ahí está bueno en otro orden Nico mirá los gobernadores de juntos se plantan es imposible quitar la coparticipación esto fue en el contexto que se estaba hablando de reformular la coparticipación federal hacerlo invertir el mecanismo que las provincias recauden y coparticipen al estado federal en lugar de como es ahora que el estado recauda y coparticipa con las provincias así que los 11 mandatarios de juntos por el cambio ex juntos por el cambio ex juntos por el cambio absolutamente se reunieron para decir que contribuirán con la gobernabilidad pero bueno viste el tema es así por la plata bailan monos digamos entonces ojo 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 que no hay una parte muy importante va a ser el test en el congreso tanto en senadores como en diputados ahí se verá realmente cuál es el poder o el o el respaldo digamos en la en la al inicio de la gestión cero con cero pero bueno adelante Nico tenemos acá ámbito financiero que levanta las declaraciones de Santiago Caputo el arquitecto del triunfo de Javier Milay titula la nota nosotros varias veces lo hemos mencionado a lo largo del larguísimo proceso electoral y muchos se sorprendieron por la mención en el discurso al conocerse el resultado el primer discurso como presidente electo de Javier Milay donde se lo mencionó específicamente a Santiago Caputo el asesor dice que fue una figura clave en el triunfo del libertario explicó su posición frente a si formará parte del nuevo gobierno dijo que no como un rol de asesor y habló de la relación que tiene con Milay Santiago es un amigo de la adolescencia de Ramiro Marra recordemos sobrino de Nicolás Caputo el magnate macrista ahora levantando este dato de quien es Santiago Caputo y demás tenemos esto que ha traído tanto ruido y veremos que pasa porque parecería que está confirmado que Toto Caputo el Messi de las finanzas como decían en el gobierno de Juntos por el Cambio va a ser finalmente el ministro de Economía la nación dice trabas en el armado del gabinete el desembarco de Caputo que incluyó el portazo de Ocampo quien traía el proyecto de dolarización uno de los proyectos de dolarización hay que decir y los ruidos en el área social donde se habló también de no no es decir renuncia pero como una magia de la señora Petovelo Sandra Petovelo así que ahora vos sabés lo que revela esta nota de la nación que Caputo estaba trabajando hacía más de tres meses según apuntan acá en la nación en el equipo y como viste vos fijate que cuando empezaron a tirar los nombres Ocampo nunca se lo confirmó pese a ser quizás el primer nombrado en el medio de la campaña como que iba a ser quien cerrara el banco central me parece que una cosa es la campaña y otra cosa es cuando llega la realidad la realidad electoral bueno no solo se fue Ocampo sino que Carlos Rodríguez quien hace un tiempo se quejara de que no se lo dejaba salir en los medios y esto que lo otro finalmente anunció que se va de la libertad avanza tras justamente las versiones de quienes se iban a hacer cargo del área económica por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable determinar toda relación formal real o presunta de asesoramiento en materia económica para la libertad avanza así que ahí lo tenés a Carlos Rodríguez que vos sabés que me acuerdo muchas veces leer en twitter y demás que la gente diciendo no mira la gente y esto y lo otro bueno no quedó ninguno de eso de la gente que mostraban no qué que mondino quedó poco más no realmente así que bueno finalmente bueno se está hablando de esto hoy mismo Caputo tuvo una reunión con representantes de los bancos cómo es la solución de mercado dice Infobae que Caputo le ofreció a Milay para desarmar las Lelix acá hay toda una controversia enorme con esto de las Lelix los bancos diciendo bueno no es tan grave se puede arreglar sino una cosa drástica el gobierno dándole prioridad el gobierno electo el presidente electo dándole prioridad absoluta al tema de las Lelix insisto mucho rumor muchos trascendidos poca confirmación vamos a ver con qué se salen porque se está barajando de todo se está barajando canje de deuda el fondo de sustentabilidad de la ANSES de todo hasta el BONEX a algún lado lo están mencionando pese a que lo niegan lo cierto que parecería que toda la idea de la dolarización y esto que lo otro ha quedado te acordás que en algún momento dijimos después de la elección general quedó liquidado ese plan parecería que está absolutamente stand by y te digo que algunos algunos dentro de la libertad avanza están ¿sabés lo que están diciendo Nico? están hablando de convertibilidad no dolarización igual insisto trascendidos rumores veremos todo está por verse realmente dijimos Caputo Ministerio de Economía se nombró mucho Sturzener bueno Sturzener no fue finalmente se habla se habla de Demian Raidel al Banco Banco Central quien fuera mano derecha de Federico Sturzener en la gestión de Juntos por el Cambio bueno acá tienen una charla TED hace 5 años de Demian Raidel hablando del fin del efectivo ¿te la esperabas esta que te traje yo? no la verdad que o si no se porque a esta altura no era solo Marra el que en el equipo de Milley quería moneda digital Marra que nos mira que sacó el video lo puso en privado cuando nosotros mostramos que es un promotor de la moneda digital totalitaria que prometía masa también lo vimos también Madcur a quien Milley le hace una alegre dedicatoria en un libro el ideólogo también bueno ahora este muchachito también es partidario de la moneda digital eliminar el efectivo por lo tanto una suba de impuestos reales dramática y el exterminio de lo que quedaba de privacidad y libertad económica en la Argentina que era muy poco lo escuchamos que es cara hoy la tienen que solventar los bancos por lo tanto como eso es caro todo el mundo está hoy alineado para ayudar en esta agenda de eliminar el efectivo se viene una transformación muy grande una transformación para bien muchas industrias van a tener que reconvertirse para aquellos que estén prestando atención va a haber oportunidades espectaculares para aprovechar este nuevo mundo más eficiente dejémosle el dinero en efectivo a Kublai Khan y nosotros vayamos al futuro gracias ahí por ahí en algún momento la char señala que podemos hacer decirle a los bancos que no acepten más dinero en efectivo desde el banco central lo que está pasando en Australia lo que está pasando en distintos lugares de Europa a lo que podés llegar con una hiperinflación de paso como pretexto como pretexto sí sí absolutamente es que lo estuve pensando esto también vos fíjate que respecto a la moneda digital los incentivos de los políticos son claros aumentar la recaudación cuando vos vas a ajustar tanto el gasto y estás tan justo con los números y bueno el incentivo del político va a ser ese mano mano de hierro con el tema de la recaudación más allá del control y esto demás que le da pero por el otro lado los problemas que le veían los políticos a la CBDC que era el tema del crédito bancario y demás bueno qué crédito si los bancos están todos empapelados de papeles de títulos del propio banco central veremos qué pasa veremos qué pasa pero lo cierto Nico es que como vos trajiste Sturzenegger uno de los principales pioneros del tema de la digitalización acá lo tenés a Demian Raider su mano derecha abiertamente promoviendo el final del efectivo Ramiro Marra como dijimos también estaba en la misma sintonía el elogio a Leonardo Matkur asesor de masa en el tema del peso digital bueno parecería que digamos no se estaba cerrando el círculo al respecto y finalmente mirá tanto se habló la última que tengo acá de Argentina tanto se habló de si esto es macrismo 2.0 si esto en realidad es un peronismo liberal no con Schiaretti y esto y lo otro mirá esta estas declaraciones de Macri en plena campaña que se te haga la boca un lado antes de decirle liberal a estos personajes tenemos el otro de un lado de un lado tenemos a Patricia con su coraje su fuerza y su determinación acompañada por un equipo técnico y político de volumen de experiencia con gran capacidad y la otra alternativa es una agrupación no madura sin volumen sin equipo fácilmente infiltrable fácilmente infiltrable no puede garantizar ningún cambio y yo no puedo dejar de recordar porque lo vivimos juntos lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con tan solo cuatro gobernadores y 30% de la Cámara de Diputados prólogo del cambio ¿no puede prometer un cambio con cero gobernador? es un femismo para fracasar miserablemente ahí no hay ningún cambio posible así que bueno ahí lo tenías a Macri que ahora tomaron luz como también de las las declaraciones de Millet que hacía hace no mucho tiempo respecto a Caputo lo trataba de todo bueno en estas últimas horas se volvió a traer estas declaraciones de Macri que hiciera en el medio de la campaña respecto a lo fácil que sería infiltrar a la libertad avanza así que bueno Nico eso es todo por esta edición bueno Nico los invito a compartir en todas sus redes y grupos apoyarnos en patreon.com barra Nicolás Moraz y a visitar Terapia Liberal el canal de Nico hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también podés hacerlo a través de la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago ¡Gracias!